Mira, amor, mi hermana se pintó el cabello. Ay, le quedó padre. Sí, ¿se te hace bonita? ¿Tu hermana? Ajá. También se lo cortó, ¿verdad? Sí, pero ¿se te hace bonita? ¿Sabes a quién se me hace que se parece tu hermana? Alex, ¿se te hace bonita o no? No sé, amor, no veo a tu hermana de esa manera. No veo a ninguna mujer de esa manera. Solo tengo ojos para ti. A las demás personas las veo como masas que ocupan un lugar en el espacio. Entonces, si me pides medir la belleza de una mujer que no seas tú, haz una película y ponla a Tom Cruise de actor. Porque es misión imposible. No seas verbo o se te hace bonita o no. Define bonita. Oye, Alex, qué chingado. Siempre me preguntas esas cosas. O sea, ¿cómo quieres que defina bonita? Es una palabra muy ambigua. Ay, definición de bonita. Linda, agraciada, de cierta proporción y belleza. Pues sí me la chingo. Oye, eres un pend...